Fue trasladada a terapia intermedia porque ha tenido una evolución un poquito favorable, pero no obstante de esto no sale aún del peligro. Allí va a estar cuidada todavía porque el traumatismo persiste, el sangrado aún está, el sangrado ese que es el que puede ocasionar otras complicaciones. Eso es lo más preocupante y allí va a estar seguramente monitoreada también. O sea, no sale del peligro todavía, no está fuera de peligro mi hija. ¿Cuál es la lesión más frecuente o la que más le preocupa a los médicos según lo comentaron a usted? Bueno, el trauma y sobre todo el sangrado, el sangrado en la zona alta de la cabeza. ¿Pudieron tener contactos ayer o hoy con ella, si le pudo decir algo respecto al accidente? No, mi hija es como que está en un estado de shock, no recuerda nada, salvo los gritos del momento, todo el impacto fuerte, pero de allí hasta el momento no recuerda absolutamente nada. ¿Ella transitaba por Avenida Campos en un remise? En un remise, sí, con su amiga. ¿Le consultó alguien de la familia Kotler, se acercó a hablar con usted, ver el estado de salud de su hija? ¿De la familia directamente que se dieran a conocer? No. He sido llamada telefónicamente por alguien que supuestamente era, no sé si familiar o alguien de parte de ellos, preguntándome, sí, ofreciéndome que yo tratara de ayuda, ayuda. Por último, cuando su hija salga de este estado, ¿piensan plantear alguna medida legal por lo que han sufrido? Sí, seguramente, porque esto no puede quedar impune en las condiciones en que se ha dado el accidente, no puede ser más que hay una muerte. Me pongo en el lugar, además de los familiares de la víctima, no puede ser. En esas condiciones, he dado todo lo que los vecinos vieron, todas las personas, yo en realidad desconozco los detalles, salvo ser por la prensa, por todos los medios de comunicación de esto, pero creo que no puede quedar impune. Aparte, no sabemos las secuelas neurológicas que puede tener. Yo hablo por mi hija. Estamos, por eso le digo, esperando. Y la espera, se imagina lo que significa. ¡Gracias por ver el video!